Diálogo, información, opinión, debate. Un menú completo para el análisis. Estudio Estadio. Estudio Estadio. El análisis de los que saben. Estudio Estadio. Periodismo responsable y profesional. Estudio Estadio. Bienvenidos a nuestra mesa de trabajo. Seis de la tarde en punto. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un placer saludarlos. Bienvenidos, bienvenidas. Una jornada más a esto que es Estudio Estadio. Esta mesa de debate, mesa de análisis de mucho fútbol. Y más hoy, viernes 7 de agosto. Un día en el que la Champions League ha retornado a mostrar todo lo mejor que tiene en la competencia. De primera. Y lo ha dado el Olympique de Lyon, eliminando al cuadro de la Juventus de Cristiano Ronaldo. El Manchester City ha pasado por su parte frente al Real Madrid. Serán, por supuesto, temas que vamos a estar analizando, que vamos a estar tocando en la jornada de hoy. Bienvenidos todos los que se conectan desde este instante en la señal de Cadena A. Allí compartiremos el señal HD para todo el país. Bienvenidos a este debate. Bienvenidos a Estudio Estadio. También los que se conectan en la señal de Radio Monumental a Bolivia en La Paz y en El Alto. Somos la 105.1 FM en Cochabamba. Nos escuchas en la FM 100 y, por supuesto, en nuestra web en www.radiomonumental.com.bo. La Champions, por supuesto, atrapa la atención a nivel internacional y a nivel nacional también. Hay temas para hablar, hay temas para analizarlo, analizarlo porque se ha desarrollado o se está desarrollando un comité ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol con una agenda que se dio a conocer en el inicio de la jornada y que vaya y se generó repercusión por parte del entorno dirigencial del fútbol boliviano. Todo eso y mucho más aquí en Estudio Estadio con una gran mesa que te acompaña desde este momento y que tiene ya Ramiro Camacho a disposición. Ramiro, feliz viernes. ¿Cómo anda? Feliz viernes, Abraham. ¿Qué tal, amigos televidentes de Carena A, amigos oyentes de Radio Monumental? Sí, feliz viernes, ¿no? Qué viernes, qué viernes. Cartón lleno. Porque a veces coinciden los dos. Dicen que... Sí, porque... Los matrimonios... Y Bolor, cristiano. Acompañado de sus cristianos. Lo iba a disfrutar un poquito, pero ya tú lo has dicho directamente. Ya tú lo has dicho directamente. Bueno, qué viernes de Champions, ¿eh, Ramiro? Qué viernes, ¿no? Y si ha dejado mucho de qué hablar. Yo creo que la eliminación del Madrid, evidentemente, estaba en los cálculos, ¿no? Un resultado adverso que había conseguido frente al Manchester, le permitía que todavía el equipo inglés pueda jugar con el resultado de ese partido. Pero lo que sí ha sido sorpresivo, no quepa la menor duda, que el Lyon, un equipo francés, más allá del PSG, ahí de los millones de dólares que tiene el representativo parisino, dio el batacazo, ¿no? Una sorpresa realmente increíble. No pudo sostener el trance del cotejo el equipo de la Juventus. Y pese al doblete de Cristiano Ronaldo, no alcanzó. Y creo que es, por ahora, una de las sorpresas que deja estas series, donde seguramente los equipos ya tendrán todo dispuesto para viajar a Portugal y ser parte de esa competencia. Pero lo de Lyon realmente es una sorpresa, una grata sorpresa en el fútbol, porque siempre sostengo, no se gana con la camiseta, no se gana porque aquí en mi espalda está el 7 y con el 7 voy a hacer lo que yo quiero. Y no, no es así. Pero Marcundo... El Lyon, apretando los 90 minutos, creo que le falta muchas veces a muchos que planteles una humildad. Y creo que lo que hoy ha pasado con el Lyon, le ha dado un duro de besa a la Juventus. Marcundo Bledo, igual Cristiano Ronaldo, ¿no? Insuficiente al final. No sirvió para nada. Bueno, pero... El fútbol no es de un jugador, el fútbol es colectivo. No, 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 se mira esa nota también. No, está bien, pero por algo entré en la acción 11 jugadores. Y creo que hoy se ha visto... Evidentemente, la Juventus pensó que ya lo tenía por liquidado el pleito. Y no es así. Sería una desagradable sorpresa. Cuando la Juventus quedó campeona de la Serie A, tú dijiste, se le están viendo las costuras. O sea, esta Juventus ha terminado floja, no ha terminado con el mismo rendimiento. hoy creo que le ha pasado la factura de eso que veníamos advirtiendo, de un cierre sobre la cornisa que tuvo el conjunto de la Juve, que no lo supieron aprovechar los otros equipos en Italia, pero aquí rápidamente. En el partido hay un elemento muy esencial, la no presencia de Ramos, el defensor español, contribuyó realmente a que la defensa fuese muy inestable, y si a ellos sumamos los dos errores de Varane, determinaron finalmente la eliminación del cuadro madridista. Bueno, ya vamos a estar hablando del Madrid, de la Juventus, de la clasificación del Lyon, de la clasificación del City, de lo que vendrá mañana también en la Champions, pero antes hay que dar la bienvenida también a Manuel Urquieta, que está con nosotros acá en la mesa de Estudio Estadio. Manu, ¿cómo está? Feliz viernes. Abraham Ramiro, muy buenas tardes. Amigos, gracias por estar con nosotros un día más a través de Cadena A y la poderosa Radio Mundial. No me queda claro con qué partido se quedó cada uno. ¿Cuál les gustó más? Yo y el City-Madrid. A ver, si me dices cuál me gustaron los dos, o los resultados. Yo me quedo con el de Lyon, de lejos. Ok. Bueno, siempre, como se dice, el underdog tiene algo de apoyo de la gente, pero la verdad que Lyon demostró que el fútbol se juega con hombres y no solamente con nombres. Qué buen sistema de juego, mucha efectividad, no necesitó de muchas opciones para dar peligro y ese primer gol que lograron anotar al inicio del partido cambió totalmente la llave y obligó a la Juventus también a poner lo mejor de sí. Un partido muy interesante. Cuando estuve haciendo el zapping respectivo entre los dos canales, pero el de Lyon, la verdad que me atraía mucho, mucho más. Aunque no estoy de acuerdo... Esa lesión de Dybala, ¿no? 12 minutos de juego. El jugador estaba tocado, definitivamente. No estaba en esa plenitud de sus condiciones físicas ni futbolísticas. El técnico tuvo que recurrir en el afán de darle mayor potencia al ataque, pero duró muy pocos minutos y tuvo que retirarse. Y hace instantes se confirmó que es un nuevo desgarro, un resentimiento de la antigua lesión. Son 12 minutos que jugó Dybala y se volvió a resentir del anterior desgarro. ¿Para ustedes fue penal el tiro libre? ¿Fue bien cobrado el penal que dio pase al 1-1? Para mí ninguno de los dos penales. Sí. Para mí ninguno de los dos. Ninguno de los dos, creo. En el primero... Ninguno de los dos. En el primero llega a tocar algo el balón, pero bueno, la interpretación del árbitro. Pero el segundo muy dudoso. Y me quedo con un comentario que se hacía en la transmisión. Sería interesante que al VAR también le permitan interrumpir el partido para decir, señores, esto es así. Sí, tal cual. Tal cual. Bueno, del VAR también. Que sería interesante que al VAR también le permitan parar el partido para llamarlo al árbitro. Tener también ese poder de tener la jugada. Porque muchas veces, si el árbitro central no desea hacer la jugada en la pantalla, la jugada continúa. No, yo pensé que me iba a decir que es bueno que al VAR lo refresque. Está muy cansadito y al VAR. Diente, trajiente en los partidos el VAR. Está agotado. Está joven. No sé por qué tengo la impresión, y ojalá que no me equivoque, ¿no? Que Messi y Neymar van a ser claves y van a ser realmente figuras protagónicas en las llaves que se jueguen en Portugal. Oiga, has dicho Neymar y como si fuera parecido ya Freddy Rodríguez, que cada vez que colocan ese nombre en la mesa, no es necesario que lo digan tres veces, con una basta, para que salga Freddy desde Brasil. Freddy, ¿cómo estás? Feliz viernes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches para ti, Abraham, para Ramiro, para Manu, para la gentil audiencia de Cadena A en todo el país, quienes nos escuchan a través de Radio Monumental, a través del DIAL, claro, y por las plataformas digitales de la primera radio multimedia de Bolivia. Hay que hablar de jugadores serios, ¿no? Que encaran la profesión con seriedad, son responsables. No, pero Neymar es serio. Vamos a ser serios. Messi puede decidir si para el Barcelona. Ya Neymar es otra cosa. Van a ver cuánto va a sentir la ausencia del Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé, lo dije ya hace una semana atrás. De la misma forma que el Real Madrid hoy sintió la ausencia de Cristiano Ronaldo. Porque no es por nada que gracias al portugués, que gracias al portugués, él, no, 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 Cristiano Ronaldo en el Real Madrid de Ramiro, que gracias al futbolista portugués, el Real Madrid ganó los títulos que ganó a nivel europeo y en la Champions. Eso no se puede dejar de lado. Hoy el Real Madrid jugó un mal partido, no quepa la menor duda, no fue el Real Madrid que inclusive estaba en una buena fase en la Liga Española, tomando en cuenta cómo se reinició el campeonato español y cómo consiguió además sacar una amplia ventaja al Barcelona para conquistar el título español. No fue el mismo Real Madrid el que jugó esta tarde para nada. Entonces yo creo que el mérito sí no se desconoce en Manchester, que además hizo un buen resultado. Tenía que ir a buscar el triunfo desde el principio del equipo de Zidane, que no jugó un buen partido, les soy sinceros. Y yo creo que sí, Camiseta gana, sí. Claro que depende del rival, el rival también juega. Y en este caso el Manchester City hizo todo para eliminar al equipo más millonario del mundo en octavos de final de la Champions. Eso por un lado. Por el otro, a propósito de lo que Ramiro estaba comentando del famoso VAR. Miren, yo hasta un tiempo atrás, hasta el lunes pasado, martes pasado, era 100% a favor del VAR, de la tecnología. Dije que ayuda mucho en el básquetbol, en el tenis, en el voleibol. Y me parecía importante que se use en el fútbol el VAR y la tecnología que está de lado para disminuir los errores arbitrales. Solo que el día martes yo vi una entrevista en extenso de quien fue árbitro de fútbol por muchos años, Arnaldo César Coello, que él después de jubilarse como árbitro, recordándoles que él fue uno de los que dirigió el Mundial de Fútbol del 78, la Copa Mundial del 82, y después se dedicó a ser comentarista en la Red Globo, transmitió N cantidad de partidos por la selección brasileña, era exclusivo además de las transmisiones y los comentarios de arbitraje de la selección brasileña, y claro, de las Copas del Mundo para la red brasileña. Y él dijo una cosa que realmente me llamó mucho la atención el día martes. El VAR es un gran negociado, y quien quiera desconocer ese gran negociado no sabe absolutamente nada de fútbol, de cómo se maneja al interior el fútbol internacional. Fueron textualmente esas declaraciones y dijo, la FIFA aprobó el uso del VAR porque había muchos millones de dólares de empresas interesadas en implementarse ese sistema en el fútbol. Destruyeron con el VAR el fútbol, nosotros estábamos acostumbrados a verlo, porque esto simplemente es un negociado. Ahí ya me surgió la duda, y les soy sincero, si este hombre que conoce tanto de fútbol, porque además no solo árbitro, como les dije, fue árbitro en campeonatos brasileños, Copas del Mundo, etc., etc., mucho tiempo comentaristas, él estuvo muy bien relacionado con dirigentes de la Comebol y eventualmente con África. Si él lo dice, ¿quién soy yo para discutirles? De ninguna manera, ¿no? Si él dice que es un negociado, tiene que tener algo, algún fondo de verdad, lo que dijo el brasileño Alnardo César Coelho. Gracias, Coelho. Gracias, gracias, Freddy. No, no, no. No me pases al lado oscuro, Freddy. Esto es como la piedra, se labra de a poco. Bueno, ya está también con nosotros José Miguel Arevalo. ¿Cómo estás? Me parece que con un poquito de frío. ¿Y a ustedes no les hace frío? Bastante. Bueno, abríguense. Ahorita no tanto. En la noche no. A mí no. En 15 minutos agarra el viento y yo soporto hasta las 7. 20 grados en Sao Paulo, José Miguel. No tengo cómo sentir frío. Lo que pasa es que acá entre las 5 y media y las 7 y media baja de repente la temperatura y si no te abrigaste... Puedes perder. A ver, sobre lo que comentaban, aquí hay un dato que no es menor. Los campeones de Liga han sido los que se han estado eliminando y no es coincidente. No es una coincidencia. El maratón al que se han sometido para terminar sus torneos locales, estoy hablando por supuesto de la Liga de Campeones, ha mermado en lo físico. Quienes hemos podido ver por un lado el partido de la Cluventus, ya hemos visto un equipo que a los 40 minutos del primer tiempo ya no arrancaba y en la segunda etapa duró 20-25 a lo sumo y no tenía con qué salir. Sabemos que el torneo francés ha terminado forzosamente y de manera anticipada y eso ha sido una ventaja innegable para el Lyon que se lo veía más entero desde lo físico. Y en cuanto al Real Madrid, bueno, sí ha hecho falta Sergio Ramos, ha hecho mucha falta Sergio Ramos, pero yo creo que ese es uno de los efectos de jugar en estas condiciones, en estadios vacíos, que no te generan el ambiente al que estos jugadores están acostumbrados. No podría explicar de otra manera que un futbolista de la talla de Rafael Varane cometa dos errores tan graves y no ha sido el único que se ha equivocado en el Real Madrid. También Courtois, también, en realidad toda la saga ha tenido... ¿Toda la saga? Sí, 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 ha tenido pasos en falso, así que no se me ocurre, salvo alguna declaración que dé alguna otra explicación, alguna otra causa para la que se vea un bajón en el rendimiento tan pronunciado por errores tan elementales. El segundo gol del City a Varane ni siquiera lo están presionando. Bueno, creo que en ninguno de los dos goles hay una presión como para que haya una descarga tan repentina sobre el arquero. Pero bueno, ya eso es un análisis que le corresponderá a Zidane. No, te decía que el segundo gol se equivoca dos veces. Primero cuando intenta medir la pelota y falla, y después cuando intenta cederla a Courtois y vuelve a fallar. Y eso, insisto, en un jugador de jerarquía, en un campeón del mundo, en un defensor que creo que tiene garantías comprobadas, comprobadísimas, para ser catalogado como uno de los mejores, es raro que falle de esa forma. Pero además lo que me apuntas tú, José, es la cantidad de veces que el Madrid se ha equivocado saliendo. En el primer tiempo solamente fueron cuatro oportunidades. En el segundo tiempo, otras tres que ha fallado en la salida. Y es raro. Pero yo tengo la impresión que hoy al Real Madrid le faltó su caudillo. Fue importante realmente en todos los partidos que jugó Oslamos. Creo que fue determinante muchos cotejos hasta marcando goles de cabeza. Y hoy le faltó su caudillo, le faltó su líder. Pese a que Benzema realizó una buena performance en el partido, no bastó. Bueno, muy poco puede hacer, sobre todo un delantero cuando está tan lejos de la parte neurálgica del problema, que es la primera línea, la defensiva. Bueno, vamos a ver qué sucede. A veces que tú males también, que Bale se bajó, tuvo problemas James Rodríguez, que no sé si hubieran sido unas alternativas muy interesantes que hubiera tenido el técnico en su conformación. En absoluto, Ramiro. Porque el Real Madrid no falló en la generación. No falló en la generación. Cuando generó, llegó hasta el área. Y ya lo demás queda por cuenta de quien define. La falla del Madrid estuvo atrás. No, no. Eso es evidente. Pero a mí me deja que el equipo tiene muchos inconvenientes internos y en esa misma circunstancia se asistió a este partido, ¿no? Con problemas con James, con problemas con Bale, la expulsión de Ramos. Eso creo que mermó finalmente en el ánimo de los jugadores y del propio técnico, porque creo que no estuvieron a la altura de las condiciones realmente de un partido y de este corte que tiene que ser además definitivo. Y creo que ahí estuvieron los principales hierros que tuvo que sortear el propio Zidane, que finalmente no tuvo todas las posibilidades de poder ser más claro en cuanto al planteamiento. Yo estoy seguro que quienes han peleado hasta el final en sus torneos locales van a ser quienes sufren. Han sufrido hoy la Juventus y el Real Madrid. Gran ventaja para el Bayern Múnich, que es el único campeón de liga que sigue con vida. No solo porque tiene el 3-0 logrado en calidad de visitante, sino porque el campeonato alemán lo terminó hace, ¿cuánto? ¿Dos, tres semanas? Y finalmente el Chelsea no solo ha jugado hasta la última fecha por la clasificación a Champions, sino que ha tenido que jugar la final del FA Cup hace seis días. Entonces, por si fuera poco, tiene como cuatro bajas sensibles para este partido de Champions. Así que sería casi un milagro si el Chelsea logra sacar el camino al Bayern Múnich. Y ojo con el Napoli. Ojo con el Napoli, porque igual se bajó de la pelea por algo más que la Europa League en la serie italiana hace mucho, creo que terminó octavo en la serie, octavo o séptimo, pero no estuvo expectante hasta la última fecha de la serie italiana. Logró el título de la Copa Italia hace igual algunas semanas, lo que le garantiza un puesto en Europa League para la próxima gestión. Lo que habla de un equipo que va a estar con una presión ostensiblemente menor a la del Barcelona. El Barcelona tiene muchísimos problemas encima. Con un técnico que no sabe si va a seguir dirigiendo por los próximos tres, cuatro o cinco meses. Entonces, se van sumando muchas cuestiones adicionales al desgaste físico. Y con eso prácticamente se cerrarían los octavos de final de la Champions. Yo creo que hay un detalle en la relación al Barcelona. La Champions muchas veces ha demostrado que es un equipo poderoso. No anda bien en la liga local, pero en la Champions League le va muy bien al Barcelona. Va a depender mucho del estado anímico. El problema es que el Barcelona tiene un mal técnico en el banco de suplentes, les soy sincero. Un técnico que no está a altura de un equipo como el Barcelona, acostumbrado a ganar grandes títulos. Del Real Madrid, algo que dijo Ramiro, yo concuerdo en que Sergio Ramos es el sheriff del plantel, quien organiza, quien dirige parte del equipo, etcétera, etcétera. El problema es que no es un jugador que decide. Eventualmente convierte goles importantes, sí, pero no es un jugador decisivo. Y el gran problema de Zidane fue tener en su... Yo creo que eso tiene que llevarse en su factura el técnico francés, los problemas internos que tuvo, no solamente con James Bale, sino también con el propio James Rodríguez, que desde hace un mes está buscando un equipo. Entonces, ¿cómo se le puede pedir a un jugador que pueda disputar algún partido con la cabeza puesta en un determinado encuentro de fútbol si realmente el técnico no lo quiere? Ese es un gran problema con el colombiano. Lo mismo está sucediendo en el Paris Saint-Germain con Edinson Cavani, que está atrás de un nuevo club desde hace rato, desde que se supo que no le van a renovar su contrato. Entonces, cuando el jugador está con la mente en otro lugar, no es el mismo desempeño en la cancha. Yo quiero volver a lo que decía José Miguel. A mí este formato de Champions me genera muchas dudas. El hecho de qué pesa más. El tener rodaje, como lo ha tenido el fútbol italiano, la misma Juventus, jugando hasta hace pocos días, el mismo fútbol español o el fútbol inglés, o el descanso excesivo que puedan tener el Lyon, el Bayern de Múnich. Bueno, hoy por lo menos ha salido al frente que el descanso lo agradecieron. En el conjunto de Lyon era el primer partido oficial que jugaba el cuadro del Olympique y eso creo que también tiene mucho mérito. Yo soy de los que pensaba que más podía inclinar la balanza hacia el tema del rodaje, hacia el tema del ritmo competitivo, que creo que siempre es importante. Pero hoy el Lyon me cayó la boca. Un equipo que yo pensé que iba a estar desenchufado, un equipo que pensé que le iba a pasar factura el hecho de recién jugar su primer partido oficial después de tanto tiempo, todo lo contrario. Y bien lo decía Manu al inicio. Firmó un partido muy serio, muy sobrio, en donde no se le ha notado, no voy a decir prácticamente nada, pero no se le ha notado mucho, el hecho de tener tanto tiempo en inactividad y ha sabido neutralizar a un equipo que sí, en el otro lado de la moneda, lo bien lo indica José, terminó desgastado desde hace ya varias fechas. Se notaba que le costaba terminar los partidos, ha ganado la Serie A de Italia con justicia, sí, pero también porque el resto de sus perseguidores no ha sabido aprovechar el bajón que tuvo una Juve que hoy se ha hecho más notorio que nunca porque te cobra una eliminación. Con todo eso yo creo que más allá de que falten por ver al Atlético de Madrid, el mismo Paris Saint-Germain, yo creo que es una Champions que empieza a perfilarse por la plantilla que tiene, porque no vamos a dudar de sus jugadores y porque además, o al menos el Lyon, ha dado hoy el primer paso en decir que el descanso ha sido bueno sobre el ritmo competitivo, es una Champions que empieza a perfilarse para mí, para un Bayern de Múnich. Una aclaratoria, el partido del Real Madrid, o bueno, la eliminación del Real Madrid no es solamente de hoy, recordemos que perdió el partido como local, también por 2 a 1. Entonces, la eliminación también responde a esto, si no han podido hacer la tarea como locales, ante un Manchester y un Pe Guardiola que los conocen muy bien. No, y el mismo pecado cometió la Juventus, el mismo pecado cometió la Juventus. Y hay un dato, ojo al dato, porque este dato es muy interesante. Pese a la eliminación de la Juve en la Champions, Cristiano Ronaldo hoy ha quebrado un récord de 95 años de la Juventus por primera vez. Es el único jugador en el club que marcó 36 goles en una temporada. Hoy, bien lo decía Ramiro, convirtió dos goles, pero que no le valieron a la postre la clasificación. Ahora, ese es un jugador que decide. Por eso yo les decía, a propósito de este dato que les estoy compartiendo, que ese es un jugador que el Real Madrid sigue sintiendo falta. Ni con las variantes que intentan corregir, el Real Madrid no encuentra, por lo menos en el ataque, a un Cristiano Ronaldo en su mejor forma como estuvo cuando vistió la camiseta blanca, la camiseta merengue del equipo capitalismo. A ver, veremos qué es lo que pasa en la tarea de resultados. Pero lo cierto es que la sorpresa lo ha sido de Lyon, ¿no? Ah, no, totalmente. Con los resultados de hoy, ¿saben cómo queda el picture? ¿Cómo quedaría? Va City-Lyon. Manchester City-Lyon. Manchester City-Lyon. Es una de los emparejamientos. Creo que Guardiola tiene puntos de ventaja sobre Lyon. Hay que ver. Hay que ver. Es que es a partido único. Sí, pero este resultado seguramente va a levantar muchísimo. No, seguro. Yo sé que ambos equipos, eso es muy evidente, pero en el caso del Manchester, creo que le va a venir muy bien. Es un equipo que tiene más experiencia en esta clase de líderes, en este tema referido a la Liga de Campeones. El tema es que esta versión del torneo es tan atípica que yo creo que lo que viene en la historia, en este torneo particular, no cuenta. Es jugando a sede neutra, sin público, con un equipo que ha jugado toda la temporada y el otro que no la ha jugado. Son muchos factores que van pesando. Son muchos factores que van pesando. Como decía ayer, el mejor no va a ganar. Sobre los partidos que se vienen, simplemente recordar que Napoli y Barcelona empataron en el partido de ida uno a uno, que fue disputado el 25 de febrero, y ahí ahora se juega en el partido de vuelta. Obviamente que ahí cada uno llega con igualdad de condiciones. Haciendo referencia a lo que decía José Miguel sobre Chelsea-Bayern, el Bayern tiene todas las de clasificar. En el partido de ida encajó tres goles al equipo del Chelsea. En el partido Leipzig-Tottenham, en el partido de ida ganó el Leipzig. Y en el de vuelta, el 3-0 encima del Tottenham, lo que marca una diferencia entre esos equipos que llegaron a clasificar. En el caso del Manchester City y el Real Madrid, el Manchester City repitió el mismo 2-1 que le encajó en el partido de ida el 26 de febrero, lo repitió el día de hoy. Y el León, que salió en ventaja de 1-0 en el partido de ida, hoy consiguió un gol de visitante que fue el que eliminó a la Juventus. Con ese gol de visitante fue que el León sacó del torneo europeo a la Juventus de Cristiano Ronaldo. Bueno, esa es la situación de la Champions, que está a dos partidos de terminar los octavos de final y comenzar una versión inédita que uno entiende no volvería a ocurrir, salvo una pandemia similar. Quienes no piensan igual son los amigos de Comebol que quieren jugar la Copa Libertadores como sea, pero tienen que ser bajo las mismas características. Para ellos no hay pandemia, no hay complicaciones, no. Ida y vuelta con todos los partidos de la fase de grupo, métale nomás. Nosotros le metemos nomás también tenemos que ir a la pausa. Guardado. Tenemos grandes logros internacionales del equipo Bolivia. Es tiempo de seguir avanzando porque el deporte no se detiene. Viceministerio de Deportes. Nueva cocaquina libre, libre de azúcar, libre de calorías. Cocaquina libre es de la cascada, orgullosamente boliviana. Ya retorna Estudio Estadio. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Este es un mensaje del Ministerio de Salud. En Bolivia celebramos la comida. El Instituto del Buen Diente convierte a los comelones en alguien más. Alguien que aprecia la comida, que no tiene miedo a explorar, que conoce su límite. El Instituto los convierte en un buen diente. Y el secreto de un buen diente es Superal Digest. Supera la pesadez estomacal. Superal es un producto de drogadía inti. Con salud todo es posible. Detrás de cada experiencia compartida. Detrás de cada conversación. Entonces quedamos así, a tamaño. Detrás de cada reto superado. Luego te mando el contrato. Existe una familia de personas. Axis, buenas tardes. Que no te abandonan en estos momentos difíciles. Porque en Axis trabajamos para que tus conexiones se mantengan fuertes. Y precautelando tu salud, te damos varias alternativas para que puedas abonar tu mensualidad desde la seguridad de tu hogar. Para saber cómo hacerlo, solo llámanos al 811-1111. Búscanos en nuestra página de Facebook o visita nuestro sitio web www.accesbolivia.com Las familias de nuestras familias te lo agradecerán. Axis. Siempre se está regulada y fiscalizada por la ADD. Hola, soy Adi, asistente digital de ASFI. Y quiero hablarte de las compras y pagos por Internet. No confíes en los avisos de publicidad extraordinarios que a través de correos electrónicos o WhatsApp te prometen grandes descuentos o premios asombrosos. Realiza tus compras directamente en la página oficial de los diferentes comercios. Si el sitio web te ofrece funciones de seguridad mejoradas, no dudes en aceptarlas. Y si creas una cuenta, utiliza una contraseña segura que nunca hayas utilizado. Verifica que al lado del link de acceso a la web donde realizas la compra, posea un candado cerrado. En este podrás corroborar los datos de la empresa. La entidad financiera es tu aliada para evitar estafas. Por eso, si sospechas alguna irregularidad, contáctate inmediatamente con ellos. Cuídate de las estafas y fraudes. Nosotros protegemos tus ahorros. ASFA por un sistema financiero sólido, solvente e inclusivo. La llave maestra para tus compras ahora está en tus manos. Disfruta de tus cursos online, música en vivo o series favoritas sin cortes. Comprando por Internet con tu tarjeta de débito de BancoSol. Compra lo que te gusta. Un mundo entero se abre para ti. No esperes más y dale uso a tu tarjeta de débito de BancoSol para compras por Internet. BancoSol. Juntos crecemos. Esta entidad es supervisada por ASFI. El trabajo realizado es solo el inicio. Logros internacionales del equipo Bolivia en los Juegos Sudamericanos Escolares. Carrera Pedestre 10K Integrando Bolivia. Apoyo a deportistas de élite. Agradecer por este apoyo también. Copa Integración Nacional de Fútbol Sub-18 Damas y Varones. Promoción de la práctica deportiva. Inclusión del deporte paralímpico. Día Mundial del desafío en Bolivia. Programa Nacional de Capacitación Deportiva. Escenarios de primer nivel. Escuelas de formación deportiva. Y mucho más. Todavía queda mucho por hacer. Es tiempo de seguir avanzando. Viceministerio de Deportes. Porque el deporte no se detiene. Sabor Gaucho. Estar aquí es aún más especial el día de mi cumpleaños. Y así con un buen vino y un delicioso asado cerramos un gran negocio. 45 años de aniversario y los disfrutamos. Comiendo como si fuera el primer. Me siento emocionado de encontrar un pedacito de mi país aquí en La Paz Bolivia. Los mejores momentos de la vida se disfrutan acá en Sabor Gaucho. Encuéntranos en la calle Fernando Guachaya número 319 entre 6 de agosto y 20 de octubre teléfono 244-0844 Sabor Gaucho con la calidad y el sabor que no se discuten. Dental Solutions un nuevo concepto en implantología clínica avanzada. Dificultad para sonreír, masticar o hablar por ausencia de piezas dentales Dental Solutions te propone la mejor alternativa de recuperar tus dientes perdidos mediante implantes dentales ocio integrados de calidad probada y certificada. Un equipo de profesionales con tecnología de punta que te proporcionarán tratamientos eficaces para una mejor salud oral y estética dental. Una sonrisa sana y saludable marca la diferencia. teléfonos 240-7362 715-23758 Estamos de vuelta Estudio Estadio La llave maestra para un mundo de beneficios está en tus manos aprovecha y adquiere nuestra tarjeta de débito Banco Sol Los mejores momentos de la vida se disfrutan en Sabor Gaucho con la calidad y sabor que no se discuten. El secreto de un buen diente es superal digest con superal supera la pesadez estomacal. Seis de la tarde con 35 minutos estamos de vuelta acá en Estudio Estadio en una jornada que ya veníamos repasando de Champions League jornada que usted también va a poder disfrutar mañana en la señal de Monumental un par de duelos que ya los hemos repasado o anticipado al menos el Barcelona recibiendo al Napoli Barcelona con Messi Suárez y compañía que ya recargaron energías en Ibiza frente a uno del Napoli que va a llegar buscando aguar la fiesta también al cuadro catalán que llega sumergido en muchas dudas a las 3 de la tarde se ve ese compromiso mismo horario para el Bayern Múnich frente al Chelsea misión difícil para el equipo de Frank Lampard de devolver un 3-0 en contra a Tumba y el Múnich que en lo particular ya lo he dicho lo veo como el gran candidato de esta edición atípica de la UEFA Champions League que a partir del 12 de agosto se va a mudar hacia territorio portugués hacia Lisboa lo bueno es que se lo va a poder disfrutar todo en la señal también de Radio Monumental Bolivia así que por cierto tenía 10 años que no quedaba fuera Cristiano Ronaldo de los cuartos de final 10 años consecutivos al menos jugando la eliminatoria de cuartos de final no lo hacía desde la temporada 2010 que lo eliminaba en ese año el Lyon justamente las cosas que tiene que tiene el fútbol son por penales maravillosas por penales por penales lo recuerdo por penales y un Lyon que tenía 10 años sin acceder a los cuartos de final de la Champions y que fue justamente si mal no recuerdo no tuvo que ser después el desencanto de Iker Casillas qué linda foto creo que llega después ese desencanto sí algo que ya no vas en el problema el maestro está impartiendo clases al alumno qué tienen en común estos dos técnicos fuera del peculiar corte de peinado no es el maestro el otro es el alumno y quién es el maestro de ambos no, perdón quién es el maestro de ambos el maestro es el el español no quepa la menor duda está bien uno puede tener más experiencia está impartiendo clases y quién les enseñó a los dos no, no, no no sabría decirle es un dato reconocido por los tres tanto por Zidane como Guardiola como por el profe Marcelo Bielsa que ambos en determinados momentos de su carrera acudieron a Loco Bielsa por algo por alguna charla alguna recomendación alguna guía antes por supuesto de comenzar la que sería una carrera exitosa de la que los dos se pueden enorgullecer lo que viene haciendo Guardiola es impresionante desde la revolución que comanda en el Barcelona para trasladarla hasta cierto punto del Bayern y ahora intentar hacerlo en un equipo que no tiene la trayectoria internacional como la tiene en Inglaterra como es el Manchester City lo que ha hecho Zinedine Zidane con el triplete de la Champions algo absolutamente inédito también es digno de reconocer y bueno más allá de que hayan sido de alguna manera han recibido alguna charla o dos de Marcelo Bielsa creo que cada uno ha logrado sus éxitos con un estilo muy propio y esto ocurre después del partido después de la de los 90 minutos Manu tú lo lo comentas no fue antes del partido sí ah alguien porque no creo que habían dicho no que que habían dicho no que estaba que había sido después del partido esta fotografía no pero tranquilo Zidane Zidane yo no creo nadie estaría así tranquilo con las manos en el bolsillo después de lo que hizo Barán que por cierto ya ha reconocido muy de forma muy decorosa Barán esta derrota es mía si lo ha hecho Rafael Rafael Barán adjudicándose todo el crédito de la derrota no lo vamos a desmentir evidentemente porque Baez ha sido el responsable de Rafael Barán de esta eliminación del Granado de Madrid si él asume la derrota entonces que corra con los gastos que implica no clasificar eso es lo que tantas veces hemos escuchado técnicos o jugadores decir yo me hago cargo de esta derrota ok hágase cargo entonces financiera tú fijo que llegando a Madrid le dirías a Rafael Barán bueno no vuelve con la delegación vuelve por separado ya sabrá en el aeropuerto cómo toma el avión y se va así de sencillo semejantes errores que le cuestan además una cantidad importante de dinero al Madrid más allá de todo aquí hay pérdidas económicas y a veces esa es la ligereza cuando el jugador dice no yo tengo toda la responsabilidad yo asumo la responsabilidad está bien lo dice de boca para afuera pero después hay que ponerse a pensar lo que implica realmente una eliminación de un torneo internacional tan importante y quedar al margen del mismo pero el primero de mes no va ahí está lo que dice AS este es lo que dice el AS el diario AS Barán abre la puerta al City y bueno los errores gravísimos en francés huérfano sin ramos le guiaron a un Madrid sin chispa después el futuro de Sinerín Zidane ha dicho que él es el entrenador del Madrid no hay más preguntas que hacer así de contundente ha sido Sinerín Zidane y aquí está la declaración de Rafael Barán esta derrota es mía así lo ha dicho el defensor francés bueno adjudicándose la la derrota estaba chequeando también como reseñaban en la gaceta de lo Sport la eliminación de la Juve con las palabras del presidente Agnelli y la palabra de Sarri devastado con la eliminación y la pregunta es si se queda Sarri él dice no yo tengo un contrato pero todo indica que ese contrato va a ser nada más para marcarlo en la pared de Sarri porque difícilmente se quedará quedando al margen con el Lyon la Juve no es suficiente el Super Series 7 bueno la Juve no es suficiente el Super Series 7 Lyon a cuartos ¿qué pasa con Sarri? ¿qué pasa con Sarri? el siguiente dato puede interesarles hay una publicación muy importante hecha sobre las últimas eliminaciones del Real Madrid en la UEFA Champions League y la dependencia de Sergio Ramos el 2008 cayó ante la Roma 2 a 1 el equipo merengue entonces Ramos estaba suspendido 2011 el Barcelona eliminó al Real Madrid con un empate de 1 a 1 también suspendido no jugó lo propio el 2013 cuando fue eliminado 3 a 2 el 2015 el Schalke 0 a 4 eliminó al Real Madrid con un 2 a 0 y estaba en esa época lesionado Sergio Ramos el mismo 2018 la Juventus eliminó al Real Madrid 3 a 1 y estaba suspendido el capitán de Real Madrid 2019 fue eliminado 4 a 1 ustedes se acuerdan qué equipo yo les dije el fútbol holandés es importante 4 a 1 encajó el Ajax y el 2020 el Manchester City eliminó en estos últimos partidos en realidad desde el 2018 hasta hoy en las 3 veces que fue eliminado Real Madrid estaba suspendido el jugador Sergio Ramos 8 8 veces en las cuales él no juega y paradójicamente cae su equipo yo creo que más que paradójicamente es una consecuencia lógica de no tener una pieza clave me gustó el titular de B Soccer sin Ramos ni Flor Varane marchitó al Madrid y que dijo sobre Rafael Varane lo excusó dijo cabeza arriba y que se quede tranquilo bueno ha ganado ya 3 champions con el Real Madrid no es que ha perdido la oportunidad de su vida por cierto Guardiola quiero darle la cara esta derrota para mí es mía estoy triste por mis compañeros no tengo explicaciones para estos errores es una noche complicada para mí bueno vamos a convenir también que son seres humanos que son se pueden equivocar como cualquier otra persona uy pero equivocarse en esta instancia ahora si los si los vamos a condenar por equivocarse ahí también habría que elogiarlos cuando aciertan y vaya que han acertado mucho ahora como 5 años lo han ganado muy pocos defensores en la historia en general una copa del mundo y tres cambios mundial no es cualquier cosa no es cualquier cosa lo que ha hecho Varane insiste yo creo que más allá de de estos dos errores garrafales sigue siendo un central de garantía sigue siendo un central que puede ser que Sergio Ramos por su ímpetu por su por su chispa por el hecho de que no te deja dormir mejor Varane con Sergio Ramos también es válido es válido decirlo pero creo que Varane más allá de estos errores va a superar este tipo de episodios expuestos los futbolistas a esto a los aciertos y a los errores también a lo largo de toda su de toda su carrera y acá hablaba Ramiro de Zidane con Varane ha hablado Guardiola también y ha dicho que Gabriel Jesús para él ha sido el hombre de la eliminatoria vaya si no en Brasil lo debe estar celebrando Freddy Gabriel Jesús clave en la ida porque recordamos le dio el triunfo finalmente al City de Bernabéu y clave también en la vuelta marcando en estos últimos 90 minutos si señor además los titulares de la prensa brasileña ni bien concluyó el partido dieron importancia al trabajo que se ha arrollado por Gabriel Jesús en las asistencias principalmente para uno de los goles del City no es novedad además el hecho de que se ha elogiado por Pep Guardiola el brasileño ya desde hace bastante tiempo es un niño mimado por el técnico español y además se recuperó su buen momento futbolístico recordándoles que él salió de una lesión estuvo un tiempo en recuperación inclusive volvió al Brasil una época para cuidar de la lesión y cuando retornó al City una vez más se puso a entrenar fue uno de los primeros además después de la pandemia eso quiero recordarles después de la pandemia fue uno de los perdón después no cuando el fútbol se reinició en Europa él estaba aquí en Sao Paulo junto a su familia y él fue uno de los primeros jugadores en volver a Inglaterra a incorporarse a los entrenamientos de su club inclusive cuando en Inglaterra en el Reino Unido en general estaba pasando por un momento alto de contagios él optó por tomando todos los recaudos posibles él optó por volver a su club con la rapidez la celeridad del caso uno de los primeros a reincorporarse en el plan de él ahí están los resultados es un jugador que brilló hoy y que realmente merece todos los elogios del técnico Pep Guardiola seguro bueno hablábamos sobre que si Varane va a tener que correr con los gastos de lo que representa la eliminación del Real Madrid a propósito de gastos ¿quién corre con los gastos de la federación? ¿por qué no han citado a la selección nacional? porque se filtró una lista que al final no era salió rápidamente el equipo de prensa de la federación boliviana de fútbol a decir señores no esos no son los convocados por favor no caigan pero la pregunta es ¿por qué no está trabajando la selección? ¿es cierto que no trabaja porque no hay dinero? no no hay dinero en la federación hasta el momento el banco no ha reconocido la firma del señor Rodríguez como aquella persona que vaya seguramente a posibilitar con quien seguramente será el encargado en la parte económica de firmar pero no es por el tema de que firmó diferente que en su carnet ¿no? ¿perdón? no es porque firmó diferente que en su carnet no, no, no sino que en este momento el banco no reconoce la firma del señor Rodríguez ¿por qué? hay algunos temas que tienen que ver con la designación del presidente pero por ahora no está reconocida la firma del señor Rodríguez entiendo que en un banco prestigioso de esta ciudad me permiten me permiten colocar el dedo en la llaga y lo voy a hacer hasta el fondo está totalmente desnorteado el señor Rodríguez como la cabeza de la Federación Boliviana de Fútbol no saben qué van a hacer cuando el problema es estructural se le está contestando su presidencia ahí inventan una agenda inventan es la palabra apropiada les soy sincero porque hay otras prioridades inventan una agenda donde el tema en cuestión resulta ser la investigación de la venta de entradas del mundial entre 1993 y 1994 estamos remitiendo a qué época esa es la prioridad yo les pregunto a ustedes que son tan inteligentes esa es la prioridad en estos momentos si la selección no entrena por falta de dinero y porque supuestamente no la reconocen una firma el señor Rodríguez y por eso no hay cómo poder usar el dinero de la Federación ¿cómo es posible que pongan en agenda ciertos tópicos para ser debatidos para comenzar una investigación como si esa fuera la prioridad como si esa fuera la necesidad inmediata yo noto que está totalmente perdido el señor Rodríguez por eso insisto está desnorteado no tienen la menor idea de qué tiene que hacer en la Federación cuál es la prioridad por dónde tiene que comenzar cuáles son los ítems más importantes que tienen que ser debatidos por el Consejo Superior no tienen la menor noción así de simple no tienen la menor noción comparto tu criterio comparto tu criterio pero también la Federación ha dejado de un tiempo a esta parte muchos temas en cuanto al manejo económico de diferentes presidentes y de los cuales evidentemente nunca se ha querido tocar no sé si porque se quiere tapar la cosa o porque no se tiene el tiempo también necesario en este momento es inoportuno no quepa la menor duda pero creo que hay muchas cosas que se debieran saber y este tema de las entradas del 93 y 94 es evidente tiene hace muchos años pero hace muchos años nadie de manera contundente ha sabido responder a este tema pero está bien la transparencia debe ser ni siquiera debe estar en una agenda es implícita al momento de que se presentan estados financieros y los presentes los asistentes no son simples levantamanos tenemos que seguir hablando de este tema pero lo vamos a hacer después de la pausa enseguida continuamos con más exclusivamente a través de Monumental F tenemos grandes logros internacionales del equipo Bolivia es tiempo de seguir avanzando porque el deporte no se detiene Vice Ministerio de Deportes la llave maestra para un mundo de beneficios está en tus manos aprovecha y adquiere nuestra tarjeta de débito Banco Sol los mejores momentos de la vida se disfrutan en sabor gaucho con la calidad y sabor que no se discuten ya retorna estudio está rinde más resiste más contiene más absorbe más ahorra más limpia más conviene más y seca más dura más absorbe más te cuida más y es lo más toallas multiuso se da más sonó más un producto importado por Clean SRL desde el sol del altiplano a la selva oriental cada valle lo surcamos hasta ti adentro de cada casa en cada celebración el sabor de la cascada está en tu corazón estamos aquí vivimos por ti llegamos a cada rincón del país y luego de cada camino avanzado encuentro un hermano Boliviano estamos aquí vivo junto a ti y quiero siempre verte sonreír para impulsar juntos a nuestro país la cascada orgullosamente boliviana detrás de cada experiencia compartida detrás de cada conversación detrás de cada reto superado luego te mando el contrato existe una familia de personas Axes buenas tardes que no te abandonan en estos momentos difíciles porque en Axes trabajamos para que tus conexiones se mantengan fuertes y precautelando tu salud te damos varias alternativas para que puedas abonar tu mensualidad desde la seguridad de tu hogar para saber cómo hacerlo sólo llámanos al 811 1111 búscanos en nuestra página de facebook o visita nuestro sitio web www.axisbolivia.com las familias de nuestras familias te lo agradecerán Axes la llave maestra para tus compras ahora está en tus manos disfruta de tus cursos online música en vivo o series favoritas sin cortes comprando por internet con tu tarjeta de débito de Banco Sol compra lo que te gusta un mundo entero se abre para ti no esperes más y dale uso a tu tarjeta de débito de Banco Sol para compras por internet Banco Sol juntos crecemos esta entidad es supervisada por Asfi el trabajo realizado es sólo el inicio logros internacionales del equipo Bolivia en los Juegos Sudamericanos Escolares Carrera Pedestre 10K Integrando Bolivia apoyo a deportistas de élite agradecer por este apoyo también Copa Integración Nacional de Fútbol Sub-18 Damas y Varones promoción de la práctica deportiva inclusión del deporte paralímpico Día Mundial del Desafío en Bolivia Programa Nacional de Capacitación Deportiva escenarios de primer nivel escuelas de formación deportiva y mucho más todavía queda mucho por hacer es tiempo de seguir avanzando Viceministerio de Deportes porque el deporte no se detiene cada mañana en Bolivia despierta gente dedicada y comprometida con su trabajo personas que demuestran su grandeza con pequeños detalles en Totes motivamos el compromiso de todas estas personas hace más de 30 años brindamos orden elegancia y prestigio a grandes oficinas damos la bienvenida al país en los principales aeropuertos Totes mantiene la higiene en grandes fábricas restaurantes hospitales y universidades y estamos felices de atenderte todos los días Totes expertos en limpieza la vida no consiste simplemente en vivir sino en estar bien si los síntomas persisten consulte a su médico este es un mensaje del Ministerio de Salud en Bolivia celebramos la comida el Instituto del Buen Diente convierte a los comelones en alguien más alguien que aprecia la comida que no tiene miedo a explorar que conoce su límite el Instituto los convierte en un buen diente y el secreto de un buen diente es Superal Digest supera la pesadez estomacal Superal es un producto de drogería inti con Salud Todo Es Posible estamos de vuelta en Estudio Estadio Quédate en casa La Cascada te lleva todos sus productos hasta tu casa coordina tu pedido a nuestra línea gratuita 810 39 40 del lunes a sábado de 7 a 13 horas en otros horarios comunícate al 69 72 26 13 en la Ciudad de La Paz y al 76 75 38 89 en la Ciudad del Alto La Cascada orgullosamente cuidando a nuestra familia boliviana en la Ciudad del Alto 6 con 58 8 minutos estamos de regreso acá en la señal de Radio Monumental en Bolivia ahora para continuar con esta recta final hasta las 7 y 30 vamos a ir conectados junto a todos ustedes en la página en alto 105.1 FM en Cochabamba somos la FM 100 dialogamos de lo que ha sido esta para mí como bien lo decía Freddy como lo apuntó muy bien Freddy una agenda que no tiene ni pies ni cabeza la que ofrecieron hoy para el Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol, yo pensé Freddy que cuando leía los puntos del día y no había ninguno referente a la problemática actual del fútbol boliviano me alegré porque dije bueno se solucionó todo de repente ya no hay deudas de repente ya se pusieron de acuerdo en el tema FABOL y Federación Boliviana de Fútbol de repente ya tienen un plan definido para el reinicio del campeonato con distintas propuestas y dije bueno como no hay más nada de qué hablar ya están otros saltan a la mesa otros puntos pero después profundizamos un poco más con los muchachos durante el selfie y siguen los mismos problemas siguen las mismas deudas de los clubes hacia los jugadores siguen los inconvenientes entre FABOL y la Federación Boliviana de Fútbol y dije bueno ¿por qué entonces han colocado otros temas? ¿por qué han priorizado otros puntos cuando hay tantos problemas sin solucionar dentro del fútbol boliviano? no deja más que llamar la atención lo que ocurrió tras la presentación de esta agenda la verdad es que no sé si sigue todavía la Federación Boliviana de Fútbol en la reunión del Comité Ejecutivo o si ya todavía está en reunión ¿y se habrá hablado de fútbol? Abraham ¿cuáles son las prioridades? Tocar el tema del reinicio del fútbol tocar el tema de cómo se puede viabilizar ese reinicio del fútbol cumpliendo todos los cronogramas establecidos en relación a test para saber si algún deportista algún futbolista tiene el coronavirus si los equipos tienen las condiciones económicas cómo además solventar los gastos de los equipos o ayudar a los equipos a poder realizar todas esas pruebas con el coronavirus ese es un aspecto el otro aspecto entrar en una negociación con Favol para ver hasta qué punto se puede llegar a un acuerdo en relación a que los jugadores presten servicios a la selección tercer aspecto me parece en ese orden de prioridades cómo va a trabajar la selección bajo qué condiciones en qué lugar etcétera esos son los aspectos prioritarios pero claro y ahí está por delante inclusive la situación de Bolívar Wilstermann cómo van a encarar la Copa Libertadores de América porque no pasa a ser simplemente responsabilidad de los dos clubes bolivianos el hecho de tener que salir del país obviamente para visitar a cualquier otro equipo rival de sus series pero son esas las prioridades brindar el respaldo el apoyo a esos equipos y ver en qué condiciones se está trabajando y después en ese orden de prioridades vas descendiendo hasta donde descendieron oye esa agenda propuesta es lo que yo dije tienen que darle una brújula al señor Rodríguez porque no tiene la menor idea de qué se está hablando de cuál es el momento que se está viviendo en el fútbol o cuál es el momento que está viviendo el fútbol en el país y él está totalmente desnorteado no sé quién asesora al señor Rodríguez y ahí tú ves una publicación de don Marcelo Claude desde Estados Unidos vía Twitter ahí comienza a desencadenarse una serie de insultos y volvemos a la mismice volvemos a lo mismo de siempre y esto parece un círculo vicioso lamentablemente esto no tiene fin no se viabiliza no se da alguna luz al final del túnel para resolver los problemas y eso es lamentable esas posiciones acerradas esas posiciones encontradas gente que no quiere bajar la guardia gente que pugna por el poder de la federación el cargo existe hay dinero por medio eso no lo vamos a descubrir ahora pero es lamentable ver esa situación lamentable me acuerdo me acuerdo en la medida en que evidentemente no es el tema del momento pero sí también yo quiero argumentar lo siguiente hace mucho tiempo hace mucho tiempo que estos informes económicos de la federación boliviana de fútbol de diferentes presidentes en el pasado que ya se los tiene ya concluidos no por esta gestión sino por anteriores gestiones de otros presidentes nadie le ha nadie ha hecho público nadie ha establecido si han sido gestiones transparentes o han sido gestiones que tienen que ser observadas y que seguramente tendrán que responder sobre el manejo del dinero y lo propio de la gestión 93 94 yo recuerdo que en alguna oportunidad el propio ingeniero Guido Loaiza cuando el señor Marcelo Baiza el señor Marcelo Claure era presidente de Baiza invitó a una conferencia de prensa y nosotros creíamos que este tema se iba a cerrar ahí porque bueno se iba a tener toda la documentación correspondiente sobre lo que pasó sobre esas entradas lo cierto es que se dijo que deberíamos nosotros como periodistas consultar a la federación boliviana de fútbol porque ahí debían estar los estados financieros de la presidencia del ingeniero Guido Loaiza y ahí debería estar la explicación correspondiente bloc para todos y realmente tampoco se pudo aclarar este tema y es una situación que no solamente se maneja en esta gestión ha sido motivo de litigio en algún momento en la gestión de Carlos Chávez es más llegaron algunos juicios de por medio que se quisieron instaurar en tribunales de Estados Unidos etcétera bueno son temas que para mí evidentemente tienen que ser aclarados ahora lo que sí en lo que comparto el criterio con Freddy que me parece que la gente en estos momentos es equivocada no es el momento oportuno para hablar de esos temas cuando existen en el momento una realidad totalmente diferente al cual se tiene que ceñir la federación pero hoy uno puede encontrar una explicación muy rápida y muy sencilla la federación no tiene plata y entonces tienen que recurrir a las cuentas que tiene la federación en los diferentes bancos dentro del país dos dos en la federación eso es un tecnicismo pero Ramiro es un tecnicismo ese es un tecnicismo dinero hay en las arcas hay en las arcas pero no lo pueden mover y yo vuelvo a preguntar ¿por qué no lo puede mover? no lo puede mover ¿por qué no lo puede mover? ¿por qué no lo puede mover? ¿por qué no se puede mover el dinero? porque no tienen la respectiva autorización no está ¿por qué? no está verificada la firma del señor Rodríguez una situación que era por ejemplo totalmente diferente el entonces presidente Salinas tenía el dinero suficiente en sus bolsillos también para agarrar y ponerle en el momento que había alguna dificultad y después recuperar ese dinero eso nunca más se agradece la actitud de generosidad si es un momento de apuro y hay la urgencia es bienvenido pero eso está pésimo pésimo eso es para la institucionalidad no hablo de una cualidad adivosa de quien ha entregado hablo de cómo afecta a la federación es una práctica perniciosa para la federación porque no está haciendo no está manejándose de manera prolija desde lo administrativo ahora si no se ha habilitado la cuenta bancaria para que el señor Rodríguez firme no hay ninguna firma autorizada no hay firma autorizada ¿a quién reconoce el banco entonces? están en los previstos ilegales para el reconocimiento de la firma de Rodríguez pero no es tan fácil esa es la información que yo tengo por parte de la federación ¿no? el estatuto del 2017 no tiene algo que ver por ahí entiendo que sí ah o sea que quien podría acercarse al banco y firmar es el señor Blanco tampoco ¿por qué? porque hay observaciones sobre la gestión del señor Blanco no, no, no yo estoy hablando del banco al banco no le interesa cómo maneja uno cuando la plata sale del banco cuando sale de la maquinita ya está en nuestras manos el banco termina su su trabajo y ya es problema del que tiene el billete en la mano cómo lo gasta para el banco que se rige bajo los estatutos de la federación ¿Blanco puede ser la firma autorizada? no ¿cuál es la situación entonces que requiere el banco? hay problemas también con el mismo estatuto ¿cuál es el problema que se plantea? que Blanco no representa un club profesional entonces si Blanco no representa un club profesional ¿cómo se le permitió que pudiera ejercer el cargo durante tanto tiempo? porque en el momento que él era presidente él fue ungido como presidente el banco en esos momentos era dirigente liguero en aquella época ¿el banco ha exigido que él sea presidente de un club profesional? no lo ha exigido pero está dentro del análisis correspondiente de todas estas situaciones es que de ambas partes se ha mandado documentación inhabilitando a uno inhabilitándose al otro entonces el banco hoy no sabe qué va a hacer aquí la pregunta es sencilla se necesita dinero porque si no van a seguir saliendo convocatorias de Farías que no son y hasta le van a sacar más audios que no sé si son ciertos o sea ¿se va a conocer el contrato de Farías? ¿ya no lo conoce usted? no, no no sé si será no sé si será el contrato los montos y en todo yo pensé que era algo confidencial pero se ve que también ahora ya es de crack se están filtrando a mí me ha llegado pero yo yo lo he asumido desde la ficción para mí es algo ficticio salvo que haya otra palabra una bonita lectura para pasar la tarde pero no es algo que lo vaya a tomar como una fuente informativa dado que nada más son trascendidos aquí la figura es clara se necesita dinero el dinero lo tiene el banco y por supuesto el banco necesita la certeza de que se lo va a entregar a quien sea el representante legal de la federación boliviana de fútbol de acuerdo a los estatutos que la rige los estatutos que ha presentado para hacer efectiva la firma de quien sea el representante legal establecen que no es el presidente del señor Rodríguez según el banco no, establece que hay algunos temas que no han sido aclarados porque cuando se hizo la firma del señor Salinas se utilizó el estatuto del 2017 y ese estatuto quien establece como el vicepresidente asumir las funciones en ofensa del presidente tampoco no lo dice Ramiro sabe que el Real Madrid perdón el Manchester City ha perdido su tiempo con Gabriel Jesús porque usted ha gambeteado de manera extraordinaria todas las las preguntas emitidas ahora yo quiero establecer algo porque ayer el carismático ex delantero Martín Menacho el loco Menacho le ofreció palabras al al país en en el día de la independencia y como un jugador de selección por supuesto que sus palabras tienen relevancia no está hablando cualquiera además es un delantero que ha jugado en otros países se ha ganado el cariño de varias hinchadas en Bolivia y fuera de nuestro país y sus palabras cuando no son las más diplomáticas me parece que gozan del suficiente sentimiento como para que a quienes estén dirigidas le hagan caso pero voy a tratar de compartir el video ahí lo tenemos a Menacho a ver que decida Hola soy Martín Menacho y en este 6 de agosto quiero felicitar a todos y cada uno de mis hermanos bolivianos esperando que vengan días mejores para nuestra patria y como ex jugador y con la camiseta puesta quiero pedirle a todos los dirigentes del fútbol que se dejen de huevada déjense de joder y trabajen para que volvamos a soñar con una selección digna que nos dé la esperanza de volver a un mundial que viva Bolivia que viva nuestra selección ahí está lo dijo todo ¿no? lo dijo todo recuerdo no, no no sería capaz de hallar la elocuencia para añadir algún otro sentimiento que que sea requerido en este momento creo que es el pensamiento de todos además no hay una persona que piense en contrario a lo que dice Menacho fuera de los dirigentes claro no lastimosamente creo que estamos en una ya no creo en una ingobernabilidad ese es el tema de fondo unos y otros creen que tienen la razón unos y otros se atacan y se contraatacan unos y otros van ante la entidad financiera presentan papeles el otro que también presenta papeles etcétera etcétera y evidentemente quien se perjudica en el fondo es el propio fútbol por eso Ramiro llama a la sonrisa o a la risa como quiera entenderse cuando algunos dirigentes salen a la luz con declaraciones no el fútbol está quebrado el fútbol realmente nuestro país no genera dinero si no generase dinero y los dirigentes no ganaran con el fútbol no estarían en esa pugna Ramiro no estarían en esa pugna y esa es la gran verdad solo están en esa pugna porque saben que hay mucho dinero por detrás si no estuvieran haciendo cualquier otra cosa yo te digo otra cosa yo voy más sencillo cuando escuchas a más de un dirigente decir que lo que ellos hacen es un servicio al deporte es un servicio al fútbol eso es lo que a mí me provoca hilaridad me provoca enojo porque Ramiro tiene razón tiene toda la razón del mundo no estamos apegados a a una mentira sino es la más pura verdad pero a mí me llama la atención esta forma de servir al fútbol y que todos estén inmiscuidos en esta situación los de un lado y los del otro lado yo lamento mucho por ejemplo siempre lo he dicho que no existan ideas desde el sector de la federación ni tampoco existan ideas desde el otro sector de si se quiere llamar el grupo no oficialista o los contrarios al manejo de la federación todos han caído en los insultos yo lamento mucho por ejemplo que un hombre tan importante del cual sentí en algún momento que podía ser un gran aporte para el fútbol como es Marcelo Claure está envuelto en estas situaciones en esta clase de insultos me parece que no condice con un presidente de la jerarquía de Bolívar porque hasta este último tiempo y pongo ahí y hago un corte con Guido Loaiza a Guido Loaiza nunca lo he escuchado una palabra altisonante un insulto de por medio no evidentemente podría tener sus discrepancias con los dirigentes y mucho más en el pasado un Mario Mercado un Mauro Cuellar un Luis Mercado tantos hombres que han pasado que nunca se han visto envueltos en estas situaciones pero lamento que al margen de todas estas situaciones de ambos lados no encontremos ideas y que nadie en el fútbol pueda hacer una lectura totalmente diferente a estos dos bandos no hay nadie o unos que guardan silencio o otros que como usted dice los levantamanos los que están siempre sujetos y que dependen de cada uno de los bandos o los otros que son los que deben orientar y no dicen tampoco nada ese es el problema del fútbol tú decías Ramiro que prestan un servicio yo diría que prestan un deservicio y si no está la palabra en la RAI aquí el diccionario de autoridades explica claramente ofensa deslealtad contra el servicio de obediencia del soberano en este caso es el público el hinche el aficionado quien puede sentirse lesado por la pésima administración que desempeña al frente del cargo de la federación esa es la realidad lamentablemente esa es la realidad lo más terrible del caso insisto es leer a diario tanta tontería que es prioridad las discusiones los ataques los insultos parece que esa es la prioridad y van pasando los días nada cambia no se resuelven los problemas no se solucionan las cosas no se viabiliza de alguna forma el hecho de poder retomar el fútbol si existieran las condiciones ni siquiera creo que se habla con los encargados de salud del ministerio de salud para ver o con el secretario de deportes para ver cómo está avanzando esta situación en qué condiciones se puede volver a retomar las prácticas en fin dejan tú para un tercer cuarto quinto plan yo estoy yo le entendí otra cosa a Ramiro cuando decía que es un servicio al fútbol yo pensé que era cierto porque ellos se sirven del fútbol ganan notoriedad entra algo de dinero a los bolsillos tienen viajes con beneficios de los que se conoce y también de los que se desconoce y el fútbol que recibe servicio del fútbol hay que cambiarle al por del sí y bueno el tema es que estamos volviendo a esa época de los golpes bajos este tema que ha pasado con Farías cuidado que puede ser muy preocupante a ver por qué yo elijo tomar estas filtraciones desde la ficción porque si si son ciertas si los audios fueran reales o si el contrato fuera efectivamente el firmado sería un daño enorme al trabajo del director técnico de la selección y a la selección boliviana en sí que de por sí ya tiene ya está con muchísimas desventajas para jugar la eliminatoria de por sí pero esto más esto más ya sería lapidario por una parte comparto José Miguel sus conceptos pero otra parte no porque esta situación se iba a dar en cualquier momento producto en que la federación no transparenta todos los elementos que tienen que ver con su funcionamiento no puede haber confidencialidad no pero en su momento cuál es el tema de decir que un técnico de una selección gane un X o una cantidad de dinero si se lo hace de manera transparente es más todo el mundo sabe que gana póngase 10 bolivianos y listo se acabó para el contrato pero cuando se maneja el contrato por abajo cuando se maneja el contrato sigilosamente ocurre lo que ha pasado lastimosamente ha habido gente que seguramente es contraria de Farías y que ha empezado ya también como ha ocurrido con Soria como ha ocurrido con Villegas cuidado que también con Farías ocurra lo mismo ahora esa información dado el carácter confidencial del cual no estamos de acuerdo se maneja únicamente dentro de la Federación Boliviana de Fútbol o sea uno entendería que de ser cierto y yo quisiera creer que no creo que no y espero que no lo sea la filtración llega desde la Federación con lo que el discurso de la selección y las condiciones y la camiseta y todos por la verde no sería más que otra palacia por eso no, eso es muy cierto si internamente se están jugando así en contra los invito a ser optimistas aunque ilusos pero optimistas al fin y creamos que no es cierto me animo a pensar que vamos a quedar solamente mero optimistas no podemos extendernos más tenemos que ir a la pausa tenemos grandes logos internacionales del equipo Bolivia es tiempo de seguir avanzando porque el deporte no se detiene Vice Ministerio de Deportes los mejores momentos de la vida se disfrutan en Sabor Gaucho con la calidad y sabor que no se discuten no lo olvides el secreto de un buen diente es superal de gest tómalo y calma tu acidez con superal supera la pesadez estomacal ya volvemos con Estudio Estadio Sabor Gaucho la verdad es que no encontramos mejor lugar para compartir en familia aún sigo palpitando el partido que vivimos acá vine a festejar mi ascenso aquí con los amigos de la oficina y llegar a Bolivia y encontrarme con un rinconcito del país no no tiene precio los mejores momentos de la vida se disfrutan acá en Sabor Gaucho encuéntranos en la calle Fernando Guachaya número 319 entre 6 de agosto y 20 de octubre teléfono 244-0844 Sabor Gaucho con la calidad y el sabor que no se discuten detrás de cada experiencia compartida detrás de cada conversación detrás de cada reto superado luego te mando el contrato existe una familia de personas Axis buenas tardes que no te abandonan en estos momentos difíciles porque en Axis trabajamos para que tus conexiones se mantengan fuertes y precautelando tu salud te damos varias alternativas para que puedas abonar tu mensualidad desde la seguridad de tu hogar para saber cómo hacerlo solo llámanos al 811 1111 búscanos en nuestra página de Facebook o visita nuestro sitio web www.axisbolivia.com las familias de nuestras familias te lo agradecerán Axis siempre se está regulada y fiscalizada por la ADD cada mañana en Bolivia despierta gente dedicada y comprometida con su trabajo personas que demuestran su grandeza con pequeños detalles en TOTES motivamos el compromiso de todas estas personas hace más de 30 años brindamos orden elegancia y prestigio a grandes oficinas damos la bienvenida al país en los principales aeropuertos TOTES mantiene la higiene en grandes fábricas restaurantes hospitales y universidades y estamos felices de atenderte todos los días TOTES expertos en limpieza la llave maestra para tus compras ahora está en tus manos disfruta de tus cursos online música en vivo o series favoritas sin cortes comprando por internet con tu tarjeta de débito de Banco Sol compra lo que te gusta un mundo entero se abre para ti no esperes más y dale uso a tu tarjeta de débito de Banco Sol para compras por internet Banco Sol juntos crecemos esta entidad es supervisada por ASFI Dental Solutions un nuevo concepto en implantología clínica avanzada dificultad para sonreír masticar o hablar por ausencia de piezas dentales Dental Solutions te propone la mejor alternativa de recuperar tus dientes perdidos mediante implantes dentales ocio integrados de calidad probada y certificada un equipo de profesionales con tecnología de punta que te proporcionarán tratamientos eficaces para una mejor salud oral y estética dental una sonrisa sana y saludable marca la diferencia teléfonos 240-7362 715-23758 Bolivia es grande por su gente gente trabajadora emprendedora y muy luchadora quedarnos quietos es el mayor reto de todos porque el boliviano está en constante movimiento para salir adelante hoy Bolivia necesita que nos quedemos en casa para poder avanzar para cuidar la vida sin pensar en nada más transformemos la impotencia en fuerza el dolor en amor la desesperación en motivación entendamos la necesidad de otros y ayudemos con generosidad todos queremos vivir por eso no debe salir cuando esto pase nos daremos la mano no solo para saludarnos sino para ayudar a levantarnos la cascada orgullosamente boliviana la vida no consiste simplemente en vivir sino en estar bien si los síntomas persisten consulte a su médico este es un mensaje del ministerio de salud en Bolivia celebramos la comida el instituto del buen diente convierte a los comelones en alguien más alguien que aprecia la comida que no tiene miedo a explorar que conoce su límite el instituto los convierte en un buen diente y el secreto de un buen diente es super al digest supera la pesadez estomacal superales un producto de drogería con salud todo es posible la verdad es que no encontramos mejor lugar para compartir en familia aún sigo palpitando el partido que vivimos acá vine a festejar mi ascenso aquí con los amigos de la oficina y llegar a Bolivia y encontrarme con un rinconcito de mi país no no tiene precio los mejores momentos de la vida se disfrutan acá en Sabor Gaucho encuéntranos en la calle Fernando Guachaya número 319 entre 6 de agosto y 20 de octubre teléfono 244-0844 Sabor Gaucho con la calidad y el sabor que no se discuten detrás de cada experiencia compartida detrás de cada conversación detrás de cada reto superado luego te mando el contrato existe una familia de personas AXS buenas tardes que no te abandonan en estos momentos difíciles porque en AXS trabajamos para que tus conexiones se mantengan fuertes y precautelando tu salud te damos varias alternativas para que puedas abonar tu mensualidad desde la seguridad de tu hogar para saber cómo hacerlo solo llámanos al 811-1111 búscanos en nuestra página de Facebook o visita nuestro sitio web www.accesbolivia.com las familias de nuestras familias te lo agradecerán AXS siempre se está regulada y fiscalizada por la ATT de vuelta a nuestra mesa de análisis en 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 Estudio Estadio El Instituto del Buen Diente está dedicado a convertir a los comelones más empedernidos en comensales de primer nivel son muchas las lecciones que aprender pero recuerden el secreto de un buen diente es super al digest con super al super a la pesadez estomacal 7 de la noche con 26 minutos recta final acá en la mesa de Estudio Estadio por esta semana vamos a estar compartiendo el fin de semana el debut del Brasileirao para Henry Baca con el goyaniense y también para Marcelo Martins que va a estar jugando en la Serie B del Brasileirao inicia la misión del Cruzeiro de ascender al siguiente año la primera división del fútbol de Brasil inicia la misión de Henry Baca de sumar minutos y continuidad en el cuadro del goyaniense uno supone Freddy mucha expectativa en Brasil de cara al fin de semana del reinicio del inicio de esta temporada sí señor porque además los campeonatos nacionales ya comenzaron hoy viernes la Serie B donde está el Cruzeiro como tú bien lo mencionas arrancó esta noche de viernes con dos partidos en estos momentos 53 minutos de la primera parte cuya va está jugando con Brasil de pelota 0 a 0 está ese encuentro y hay otro también que se está disputando en estos momentos por la Serie B dentro de todo lo que se había ya anticipado en materia de cronograma el confianza está jugando contra el Paraná es otro perdón va a jugar contra el Paraná porque esto arranca a las 22 horas con 30 minutos en el horario de Bolivia 21 con 30 en el horario de Brasil va a jugarse ese partido el segundo encuentro de la Serie B recordándoles que esta Serie B tiene al Cruzeiro que va a comenzar el campeonato con 6 puntos menos producto de los castigos impuestos por la FIFA debido a las deudas que tiene pendientes y son tres partidos en la Serie A los que se han pospuesto producto de las finales de los campeonatos estatales recordándoles que el día de mañana a las 5 y media de la tarde en el horario de Bolivia 4 y media de la tarde en el horario de Brasil el Palmeiras va a recibir en su arena la arena Allianz Park que Bolívar visitará por Copa Libertadores de América va a recibir al Corinthians en el partido de vuelta por la final del campeonato paulista de ganar el campeonato el día de mañana el Corinthians sería el cuarto al hilo cuarto torneo consecutivo que gana tetracampeonato sería el equipo del estado de Sao Paulo más victorioso en toda la historia de este torneo 31 trofeos de darse el resultado a favor de los de Parque San Jorge en caso de que el Palmeiras de Vandeley Luxemburgo gane esto significaría sin lugar a dudas un gran aliciente para el equipo que él dirige que es el Palmeiras para los libertadores y para el campeonato nacional el Palmeiras no conoce de títulos en el estatal hace 12 años entonces va a tener todos los condimentos necesarios a esa gran final del día de mañana por la tarde como juega como juega el Corinthians mañana el debut del Atlético Goyaniense Henry Vaca queda pospuesto para el miércoles porque tenía que abrir el Brasileirado frente al Corinthians este fin de semana lo hará finalmente ante el Flamingo en condición de lograr el último miércoles a las 7 y 30 los tremendos dos rivales que tenía el Atlético Goyaniense Manu desde el inicio con Henry Vaca ya lo decíamos buscando tener minutos en este equipo parece que lo va a tener esperemos que sí porque Henry Vaca lo merece merece la oportunidad de mostrarse especialmente ante un Flamengo que siempre es lindo enfrentarlo la verdad es uno de los cuadros brasileños que más te exigen y en ese cuadro también Henry tiene que comenzar a explotar tengo dos noticias para este picadito final lastimosamente tenemos que denunciar un nuevo fallecimiento dentro de la familia de Die Strong el profesor de las escuelas de fútbol de Die Strong que es Ángel de la Barra con más de 20 años de servicio en el club lamentablemente ha fallecido en las últimas horas acaba de hacerlo público también más que nada el departamento de inferiores que es Cachorros a Tigrados gracias a la competición lamentablemente el Tigre pierde otro formador un formador de talentos que ha estado muchos años en la escuela una partida dolorosa nuestra nuestra perdón perdón Manu continúa la mayor de las fuerzas todo nuestro sentimiento de apoyo para la familia estamos con ellos en su dolor y también con la familia de Die Strong principalmente de los inferiores una pena la noticia que nos da Manu quería comentarles que el día de mañana en el estadio Castelao el club atlético paranaense flamante campeón en el estatal va a jugar ante el Fortaleza y este atlético paranaense es el que va a enfrentar a River Plate por la Copa Libertadores de América y hay otra información en este caso ya saliendo del tema futbolístico entrando al tema policial que Ronaldinho Gaúcho está cerca de recuperar su libertad en Paraguay el ex futbolista brasileño quedó este viernes a las puertas de recuperar su libertad en Asunción donde cumple prisión preventiva en un hotel cinco estrellas quien no quisiera cumplir una prisión preventiva así hace cinco meses miren hace cinco meses por haber usado un pasaporte falso de contenido falso para ingresar al país los fiscales de la causa en la que el ex astro del Barcelona está involucrado pidieron al juez Gustavo Amarilla la suspensión condicional del procedimiento por un periodo de un año en el que el famoso futbolista tendrá que cumplir con ciertas obligaciones según un documento que tuvo acceso ¿cuáles serían esas obligaciones? que se presente a la justicia paraguaya yo imagino una vez por año no sé llegaría por ahí existe perdón hay una información de por medio que cicló mucho dinero por debajo para tranquilizar a las autoridades paraguayas y para que Ronaldinho recupere su libertad expectativa para la situación del Ronaldinho Gaucho y de su hermano de Roberto Asís Moreira solo quería agregar en cuanto al tema del fútbol brasileño porque sé que Manu tenía otra noticia pendiente que el Cruzeiro debutará mañana en la Serie B de Brasil para que ellos estén pendientes del desarrollo del campeonato de la segunda división de fútbol brasileño en donde jugará Marcelo Martins lo hará a las 6 de la tarde frente al Botafogo en la primera fecha de la Serie B del Brasileirado en el primer partido entonces para un Cruzeiro que como bien lo dijo Freddy arrancará con menos 6 en su haber debido a las sanciones que conlleva o que arrastra por distintos incumplimientos de deudas pendientes Manu sé que tenías una que querías compartir también con nosotros antes de que te interrumpiera Exactamente Abraham gracias desde el fútbol español finalmente en la segunda división se ha llevado a cabo lo que se ha denominado el partido del bochorno no hay otro operativo finalmente se ha jugado el Fuenlabrada contra el deportivo La Coruña confirmando el descenso del Depor de aquel super Depor de los años 90 a tercera división curiosamente el Depor tenía chances matemáticas porque cayó al descenso por gol diferencia el Pontaferrina tenía menos 5 de gol diferencia y el deportivo La Coruña tenía menos 17 bueno mírate debía marcar hoy 15 goles si no quería descender que es lo curioso de este partido pese a todos los problemas que se han tenido anteriormente ayer se confirmaron 6 cuadros positivos de COVID fue en Labrada y se tuvo que improvisar con jugadores de sus interiores que juegan el regional chicos de 16 15 años para poder completar la plantilla tal vez en nuestro fútbol hemos escuchado varios de estos casos pero en el fútbol español también van a revisar hoy precisamente las actividades Perú también va a tener un partido hoy juega el Universitario de Deportes hoy va a comenzar su tarea y no va a jugarse el partido entre el Binacional frente a la Alianza Lina lastimosamente el equipo del Binacional registra varios jugadores con este tema de la pandemia del coronavirus que están infectados y que por lo tanto el partido ha sido suspendido después hay otro un equipo del venezolano el Caracas si no me equivoco que también es partícipe de la Copa Libertadores de América ha paralizado actividades una vez que había comenzado su tarea para participar en este torneo de las Libertadores y lastimosamente se habían hecho pruebas rápidas para los futbolistas a lo largo de estos días se han hecho pruebas PCR y también se han encontrado varios jugadores infectados con este tema del coronavirus porque la práctica del equipo venezolano ha sido suspendida el Caracas exactamente Ramiro es el equipo que ha anunciado casos de COVID si el Caracas de Noel San Vicente compañeros hay un primer parte de la situación de Ibala ¿qué pasó con la joya de Ibala? ¿qué dices? respecto a la lesión de hoy de los 12 minutos que jugó y salió lesionado se ha confirmado que es la lesión esta de la de la pierna izquierda la que casi lo deja sin partido a inicios de semana por la cual estaba en duda es un alargamiento muscular en el recto femoral izquierdo el cual va a ser evaluado en las siguientes horas si bien el jugador no está presentando molestia este tipo de desgarros en una zona bastante peligrosa se suele costar alrededor de un mes de descanso lo cual dependiendo del inicio de las eliminatorias también podría sí habrá que estar atento porque seguro que Argentina lo iba a considerar bueno ya para para cerrar recordar que mañana vuelve la Champions 3 de la tarde del partido entre el Barcelona y el Napoli ha dicho Arturo Vidal en las últimas horas que todo cambió después de la reunión que ha tenido Messi con el Quique Setién se habla extraoficialmente que han limado a Perezas o al menos así lo ha dicho el jugador chileno que se han sentado los dos para poner los puntos claros sobre las ideas y de acuerdo Arturo Vidal las cosas han cambiado en la interna del Barcelona que mañana deberá si quieren acceder a los cuartos de final dejar en el camino al Napoli eso lo hará con una victoria o con un empate a cero y el otro partido bueno ya más que conocido ese Bayern de Múnich frente al Chelsea se juega en Alemania luego de una victoria que tiene con un pie y medio en la siguiente ronda al Bayern de Múnich tras haber ganado 3 a 0 en Stamford Bridge en Inglaterra toda la chunga de la Champions por supuesto en la señal de Monumental ¿Algo más para agregar chicos? Sí, sí Abraham yo solo espero que Quique Setién no menosprecie la capacidad de su equipo salga para querer vencer el partido ante Napoli haga lo posible además para armar un buen plantel en el onceno titular no sea mezquino con la táctica algo que le ha sido una constante en la liga española y espero eso por Setién porque fundamentalmente lo que está esperando el Barcelona lo que los hinchas del Barcelona estaban esperando es que el Real Madrid caiga en esta secuencia de la Champions League ya está fuera del campeonato su tradicional rival y ahora le toca al Barcelona hacer su parte a propósito de técnicos españoles Dominic es el técnico del Flamengo debuta el domingo contra Torrent sí, Dominic Torrent contra el atlético Mineiro de San Paolo y este San Paolo que se ha convertido en la sensación en Minas Gerais porque el atlético Mineiro además va a definir el torneo Mineiro el estatal Mineiro antes va a jugar primero con el Flamengo en el Maracaná y después le tocaría definir el torneo estatal sería la primera vez que el técnico San Paolo consigue un título en el fútbol brasileño entonces está todo dado además por el rival que tiene al frente que es alcaldense está todo dado para que el atlético Mineiro gane el estatal bueno de acuerdo Ramiro ¿tiene una más o ya no vamos? no, no, no era solamente doble pero bueno hay dificultades dificultades en su vida habrá que ver cómo establece estos famosos puentes aéreos que ha detenido la Comebol que imagino que no sube ni de ira ni de ira así con el panorama creo que ahí todavía se lo va a estar panorama complicado que seguro iremos resolviendo también la próxima semana a ver qué nos trae el mundo del fútbol nacional e internacional bueno nos vamos muchachos será entonces hasta el lunes la invitación también por supuesto para que mañana disfruten de la web a Champions League acá en la señal de Monumental feliz fin de semana y con todos los que están con nosotros hasta el lunes Manu, Freddy, Ramiro y también en nombre de José Miguel Arevalo nos despedimos chau muchachos feliz fin de semana buen fin de semana buen fin de semana buenas noches buenas noches buenos amigos buen fin de semana que ganen Estudio Estadio Estudio Estadio Nuestra mesa de trabajo se cierra por hoy muchas gracias por acompañarnos Estudio Estadio es una producción de Radio Monumental un comentario no edited audios é Gracias por ver el video.